Hoy en Draw My Life, la esclavitud. Durante más de 2.000 años, millones y millones de personas, hombres, mujeres y niños, fueron esclavizadas. Esta terrible práctica se desarrolló a lo ancho y largo de todo el mundo y sus abominables consecuencias se reflejan actualmente con el racismo presente en nuestras calles. Por ello, hoy, si nos estás viendo el 23 de agosto, es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, ya que además de ser víctimas de la esclavitud, durante más de 400 años, 15 millones de personas fueron comercializadas como una mercancía, o lo que se conoce como Trata de Esclavos. Este día surge para recordarnos la barbarie a la que puede llegar el ser humano y rendir homenaje a todas aquellas personas que nacieron, vivieron y murieron en esclavitud. ¿Y por qué se estableció el 23 de agosto el Día de la Abolición de la Trata de Esclavos? Esta es una pregunta que responderemos más adelante, porque en Draw My Life nos gusta contar las cosas por su orden. Así, te vamos a contar la historia de la esclavitud desde sus inicios. No se sabe concretamente cuándo empezó el ser humano a esclavizar a otras personas, pero en los documentos más antiguos en los diversos continentes ya hay testimonios de esclavitud, como en el Código Hammurabi de origen mesopotámico del II milenio a.C. Muchos de estos textos antiguos cuentan que los esclavos surgían en las guerras. Después de luchar en una batalla o de invadir una ciudad, el bando victorioso se hacía con las personas de los pueblos caídos. Los vencidos eran obligados a luchar como soldados de otro bando cuando no querían arriesgar la vida de los suyos. También se usaban para trabajos de agricultura o de construcción. Se dice que los más afortunados eran los que trabajaban para el servicio doméstico. Sin embargo, la esclavitud no era igual en todas las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, aunque el Antiguo Egipto poseía centenares de esclavos como resultado de sus numerosas guerras, estos no superaban el 5% de la población y no formaban parte de la organización económica social. Es decir, suponían un plus, pero sin ellos la sociedad podía haber seguido funcionando, a diferencia de lo que sucedía en Grecia y en Roma. Las características de sus trabajos se acercaban más a las de la servidumbre feudal que a las de un esclavo propiamente dicho. Supuestamente, se afirma que la violencia física era poco frecuente. También tenían ciertos derechos legales como un salario o la posibilidad de ascender en su trabajo. Aún así, muy pocos aguantaríamos trabajando en esas condiciones, que al fin y al cabo eran infrahumanas. Si nos trasladamos a la civilización por excelencia, a la polis griega de Atenas, se nos mostrará la esclavitud como algo completamente normal. De hecho, tres cuartos de la población eran esclavos. Gracias a la labor que estos realizaban, los hombres libres podían dedicarse a la política. Como en gran parte de las civilizaciones, encontrábamos los esclavos domésticos, los que trabajaban en las tierras, los esclavos públicos y los cautivos de guerra, que realizaban trabajos forzosos mientras estaban encadenados. En realidad podían enfocarse a casi cualquier trabajo, siempre y cuando sus dueños lo permitieran, excepto la política. En la antigua Grecia la comercialización de esclavos comenzó a hacerse popular. Se adquirían esclavos de los pueblos bárbaros vecinos. Algunos eran víctimas de la guerra, otros simplemente eran vendidos por sus parientes. A su vez, los esclavos también se podían liberar. Bastaba con otorgarle la libertad oralmente siempre y cuando hubiera testigos. El amo debía establecer si la libertad era total o parcial. Si era total, el liberto iba a ser protegido para que no cayera de nuevo en la esclavitud. Las condiciones de la esclavitud en la antigua Roma no eran muy diferentes a las de Grecia. En ambos casos, la esclavitud era un pilar económico de la civilización. Por ello, ambas sociedades son consideradas esclavistas. Para que te hagas una idea de la barbaría romana hasta que en el siglo II no se promulgaron las leyes de protección, el amo podía matar legalmente a su esclavo, aunque no estaba muy bien visto. Poco a poco estas leyes amparaban en cierta medida al esclavo. Por ejemplo, impedían que fuera obligado a luchar en el circo o prohibían que un padre vendiera a un hijo o que alguien se hiciera esclavo para pagar una deuda. Habitualmente, tras una batalla, los soldados llevaban a los vencidos como recompensa de guerra. La trata de esclavos la realizaban mediante subasta pública en tiendas y, en ocasiones, los esclavos más valiosos mediante venta privada. Por lo general, colocaban a los esclavos en un soporte rotativo. Cada uno llevaba un cartel con su procedencia y capacidades. Los cuestores eran quienes supervisaban el comercio. Los esclavos romanos también podían liberarse de diferentes formas. Por ejemplo, antes de morir, el amo lo podía liberar para que tuviera un entierro de persona libre. Si el amo moría, solía dejar en su testamento la libertad del esclavo. También podía comprar su propia libertad con el dinero que había ganado del trabajo realizado. Y, finalmente, podía ser libre si el amo lo permitía frente a un magistrado. En el resto de civilizaciones antiguas, los esclavos realizaban del mismo modo los trabajos más duros. Tras la caída del Imperio Romano y con el comienzo de la Edad Media, las sociedades occidentales fueron evolucionando a un sistema feudal. A pesar de que la organización social no estaba fundamentada en la esclavitud, el uso de esclavos tardó en suprimirse, sobre todo en el norte de Europa. De hecho, con el comercio internacional entre Europa y Asia se extendió la práctica de la trata de esclavos. Hombres y mujeres se vendían como meras mercancías. Génova y Venecia eran de los mayores mercados de esclavos europeos. Esta práctica tan atroz se consolidó a partir del siglo XV, cuando los europeos llegaron a América y establecieron nuevas relaciones comerciales. Necesitaban personal para trabajar en las plantaciones de azúcar, cacao o algodón. Era un trabajo muy duro y los europeos libres se negaban a realizarlo. Al mismo tiempo, debido a la violencia de la invasión, la población indígena se había visto diezmada. Por ello, decidieron traer a hombres y mujeres de África para realizar el trabajo sucio. De esta forma, antes de llegar a América, hacían una parada en África, donde les esperaban los traficantes africanos con los esclavos. Ahí los subían a un barco y comenzaba la travesía, o lo que es lo mismo, el infierno en la tierra, que duraba alrededor de tres meses. Las condiciones eran infrahumanas, los abusos y la violencia eran su pan de cada día. Muchos de ellos no lograban atravesar el Atlántico debido al hambre, a la suciedad y a las enfermedades reinantes en los navíos. En la población esclava de América, el número de muertes superaba a los nacimientos. Por ello, tenían que traer constantemente esclavos de África. Los esclavos solían ser prisioneros de guerra, delincuentes, personas pobres o secuestradas. Los europeos los intercambiaban por textiles, alcohol, armas de fuego o conchas preciosas. Los traficantes europeos no se adentraban en el interior de África, sino que esperaban en la costa a los esclavos africanos que venían de la mano de sus vendedores compatriotas. O sea, la trata de esclavos estaba regulada por los propios gobiernos africanos. Poco a poco, y no sin dificultad, a lo largo del siglo XIX las potencias occidentales fueron aboliendo el sistema esclavista. Portugal decretó el abolicionismo en 1761, pero no fue hasta un siglo después, en 1869, que no se puso fin definitivamente a la esclavitud. En el Reino Unido se prohibió la trata de esclavos en 1807 y en 1834 todos los esclavos de las colonias británicas quedaron en libertad. Francia abolió la esclavitud en 1848 y Estados Unidos en 1865. Y antes de acabar, lo prometido es deuda. ¿Por qué estamos celebrando el 23 de agosto el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición? Pues bien, en la noche del 22 al 23 de agosto del año 1791, tras la Revolución Francesa, los esclavos de Santo Domingo se alzaron contra los colonos, exigiendo la libertad prometida y un cambio en sus condiciones de vida, que eran terribles. Trabajaban sin descanso en las plantaciones de café y de azúcar. De hecho, la mayor parte de ellos morían a los diez años de llegar. Tras años de luchar por su principal derecho, en 1793 se abolió la esclavitud y el 1 de enero de 1804 se declaró la independencia de la isla que recuperó el nombre que los indios del Caribe le habían dado, Haití. La finalidad de establecer un día para el recuerdo de esta tragedia que se extendió a lo largo de los siglos es concienciar a la sociedad actual. El odio, los abusos y, en definitiva, el racismo que predomina en la actualidad es una consecuencia de tantos siglos de esclavitud. Es la consecuencia de haber denigrado al hombre hasta haberlo reducido a la categoría de mercancía, expropiándolo de su bien más preciado, la libertad. A su vez, la UNESCO quiere recordar que la trata de esclavos no es un mal del pasado. En pleno siglo XXI hay más de 200 millones de personas víctimas de la esclavitud moderna. La mayor parte de ellos son personas débiles, sobre todo mujeres y niños que se encuentran en los países empobrecidos. Hoy también es el día internacional del hashtag, así que déjanos en los comentarios un mensaje bonito y esperanzador con un hashtag. Esperamos que te haya gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo!